Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy me he levantado y como siempre tenemos novedades en StumbleGuys Tenemos una otra oferta, tenemos otra oferta especial, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata A ver si merece la pena o no merece la pena, a ver qué tal está, si es muy cara, si es muy barata Y bueno, también deciros que tenemos el nuevo pase ya, hoy como comienzo de todos los meses Tenemos un nuevo pase que lo vamos a ver, a ver qué es, no sé, lo más importante O lo que más nos puede gustar o nos puede atraer de este nuevo pase de StumbleGuys, el pase de marzo, amiguetes El Stumble Pass, y bueno, sin más dilación vamos a ver de qué se trata esa oferta, amigo Que bueno, está un poco meh, pero hay gente que le puede interesar, amigos, así que vamos a ver de qué se trata Bueno amiguetes, la nueva oferta tiene relación con esto, con esto que estáis viendo aquí Este pedazo de skin a mí me vuelve loco, tío, de verdad, yo cuando me le regalaron lo de Stumble Para, para, o sea, me la regalaron para que yo la pudiera regalar a otros, a otros amigos, a otros amigos de nuestro chat Así que te invito, si quieres, puedes dejar tu like a este vídeo y suscríbete al canal Si quieres ganar, pues, skins como esta y muchas, muchas cositas de Stumble, amigo Bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver dónde está, dónde... Aquí la tenemos, lote especial, ¿ok? Tenemos el gridiron, aspecto, más champagne, shake, animación Bueno, es una animación de victoria, por supuesto, que está ahí con una botella de champagne Como si fueran cuando gana un piloto de Fórmula 1 que está en el podio ahí con champagne ahí Pues más o menos se refiere a eso Bueno, en Argentina vale 350 pesos, que es un poquito menos de un euro Así que yo creo que está bien, está bastante asequible, ¿ok? Está bastante asequible Uy, que no, que no, que no quiero comprarla, que no, que no quiero comprarla, de momento Y bueno, en Europa deciros que esta oferta vale 7 euros, creo O sea que vale 7 veces más que en Argentina O sea, yo, si tuviera que gastarme 7 euros en estas cosas, pues... Ahora mismo, yo esta skin ya la tengo, o sea que no me lo gastaría Por una simple animación, no me gastaría 7 euros Pero bueno, 350 pesos está bastante bien, ¿eh? Así que amigos, si eres de Argentina y te gusta mucho esta skin y no la tienes Pues esta skin más la animación, 350 pesitos, ¿ok? Que bueno, vamos a ver la animación Vamos a ver esta animación de qué se trata Vamos a ver, personalizar Animaciones Bueno, aquí la tenemos Vamos a ver esta animación A ver, a ver, a ver Hostia, está guapa, ¿eh? Está guapa ahí, ¡bumba! Está muy guapa la animación, está guapa Pero bueno, no sé si 7 euros para uno que sea de España Le conviene, le conviene, amigo Al no ser que no tengas esta, porque es difícil de conseguir Si no tienes esta, esta skin Sí que puede ser una buena oferta, amigos Pero bueno, si la tienes Ya por una sola animación Ya eso va a depender de como Del presupuesto que tú tengas Yo, ya os digo, yo 7 euros no me gastaría Pero 350 pesos, sí Evidentemente Y bueno, vamos al Stumble Pass Al nuevo Pase de Stumble A ver cuánto vale Como siempre, 1200 gemitas Ok, tengo 995 Igual esta semanita me la compro en algún directo o algo Empezamos con una legendaria No está mal Y luego lo de siempre Raro mejor Pues fichitas Gemas Animaciones de burla Raro mejor Bueno, tatatí, tatatí, tatatí Vamos a ver si hay algo por aquí nuevo Raro mejor Estas pisadas están guapas así de agua, ¿eh? Animación de burla Bueno, no hay nada Esto, esto El Apocalipsis Esta skin está guapa, ¿eh? Esta skin está guapa Y bueno Y está el corazón Está el abrazo El abrazo A los jugadores Que yo ese mod especial Tampoco lo tengo Yo tengo la patada Tengo el puño El puño este especial que salió Y Y esta skin Particularmente A mí me gustan mucho Las skins que son Tipo así Siniestras Y esta El Apocalipsis Es una legendaria Y está bastante bien Amigos O sea Creo que me voy a comprar el pase Creo Creo que me voy a comprar El pase Amiguetes No lo voy a dudar Un momento No va a ser aquí en este vídeo Pero En un próximo directo Puede ser que me compre Que me compre el pase Bueno Y bueno amigos Ha sido un vídeo cortito Como siempre Todos los días Stumblewish Lo está haciendo muy bien Está sacando nuevas cositas Bueno Algunos de vosotros Os parecerán caras Otros os parecerán baratas Yo creo que esta Esta es Si es en euros Es un poco Un poco bastante cara Pero en pesos La verdad es que está Está fenomenal Es que son siete veces Menos amigos Y nada Suscríbete por supuesto Al canal Si no estás suscrito Para el próximo sorteo Ya sabéis que estoy Repartiendo gemas Este mes He repartido 20k O sea 20.000 gemas Entre todo nuestro chat Vale No lo he hecho por sorteo He dicho Venga A toda la gente Que veo yo Por mis directos Que veo Que le da like A mis vídeos Que comenta Pues para ellos Las gemas Y hay gente Que le ha tocado Mil gemas O sea que Está muy Pero que muy bien Bueno amiguetes Lo dicho Ese like Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!